Yo puedo ver a través de tus ojos Yo puedo ver Cada señal, cada piedra que tiras Cada señal con la mano escondida Yo puedo ver A veces quiero mente, a veces quiero escapar A veces quiero, quiero, que no me puedas Debería Cada vez que te quiero llegar A veces quiero verte, a veces quiero escapar Y cada vez que te veo mirar Puedes escondértelo en el mismo lugar Y puedo ver a través de mis sal Detesto de entregarnos en cualquier lugar Cada vez que te quiero dejar ¡Gracias! 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 Cada vez que me veo llegar, a veces quiero verte, a veces quiero escapar. Cada vez que me veo mirar, a veces esconderte no hay el mismo lugar. Quiero ver a través del cristal, reflexo de pegarnos en cualquier lugar. Cada vez que me veo llegar, a veces quiero verte, a veces quiero más. Quiero ver a través del cristal.